Quiero decirles a todas y a todos ustedes que como gobernador voy a ser un gran aliado de los adultos mayores, de nuestros queridos abuelitos, para que ustedes tengan lo que se merecen. En su visita a Catepec, Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, anunció que en su gobierno todos los adultos mayores mexiquenses contarán con una pensión. Yo me voy a comprometer para que en mi gobierno todos, todos los adultos mayores, absolutamente todos, tengan su pensión que tanto se merecen y que tanto requieren ustedes como un reconocimiento por su trabajo y por su esfuerzo. Todos van a tener pensión en mi gobierno. Al reunirse con más de 5 mil personas de la tercera edad, el candidato de la coalición dijo que trabajará fuerte y con todo para que ellos cuenten con servicios de salud de calidad, medicamentos suficientes, médicos y enfermeras capacitadas y un nuevo hospital regional en este municipio, además de que impulsará el programa Abuebus. Y eso es parte del compromiso que tenemos para devolverle un poco de todo el cariño que nos han dado nuestros adultos mayores. Yo me quiero comprometer con ustedes a crecer el programa de Abuebus para que ustedes puedan ir a recorrer y visitar nuestro querido Estado de México, para que se vayan de paseo, para que se vayan de vacaciones, para que disfruten los recorridos. Antes de finalizar su visita del Mazo Maza dijo que trabajará fuerte y con todo para que los adultos mayores mexiquenses cuenten con los servicios y el apoyo que merecen.